Pues tenemos por aquí, en una nueva edición de Verduleras Fest, vamos a hablar con Carolina, su organizadora. Muy buenas, Carolina. Hola, buenas tardes, Carlos. Tercera edición ya del Verduleras Fest y se repite otra vez en Torralavega, ¿no? Eso es, sí, sí. Ya tercer año, ya somos un festival consolidado y este año, por segunda vez consecutiva, repetimos en Torralavega, en el pabellón Sergio García de la Luchera. Una edición que empieza ya este miércoles con una mesa redonda en Santander, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado hicimos el festival dos jornadas, sábado y domingo, pero sí que es verdad que tanto para la organización como los asistentes fue algo bastante cansado. Entonces, este año hemos dividido las actividades en diferentes días. Entonces, ya empezamos, arrancamos la semana del Verduleras mañana con una charla en la vorágine de Santander sobre, bueno, diferentes ejemplos de mujeres que se dedican a diferentes aspectos de la industria musical y qué dificultades se encuentran en el camino. Y seguimos el jueves con un taller sobre roller derby en Torralavega. Y el sábado el gran día desde las once y media más o menos hasta pasar a la medianoche todo el día el festival, ¿no? Eso es. Sí, sí. Ya el sábado llega el día grande y a las once y media aproximadamente ya empezamos con el mercado, con la exposición de ilustradoras, con taller de pancartas, apertura de la zona de food trucks, un mural, todos los conciertos, todas las DJs, muchísimas actividades que no van a dejar a nadie descansar ni un minuto del día. Una de las novedades, tú lo has dicho, el taller de pancartas, ¿no? Eso es, sí. Este año, pues aprovechando que hacemos el festival el 23 de noviembre, aprovechamos que la fecha del 25N, del día de la eliminación de la violencia de género, está muy cerquita. Entonces, pues proponemos a las asistentes y a los asistentes que a primera hora de la mañana ya empiecen elaborando unas pancartas para las cuales, pues nosotras tendremos allí todo el material necesario. Para el que no conozca, y sea la primera vez que te oiga Carolina, háblanos un poco cómo se inició esto del Verduleras Fest. Pues nos surgió esta idea del Verduleras Fest un poco por azar, digamos. Yo la verdad es que soy una persona muy aficionada a ir a festivales de música, todos los años voy a bastantes, y llegó un momento en el que me di cuenta de que toda la gente a la que yo estaba viendo en el escenario eran hombres y que no había ninguna mujer a la que yo pudiera seguir en esos festivales. Entonces, como que esa idea se me quedó en la cabeza fija y pensé que de alguna forma se tenía que visibilizar la situación y hacer algo. Y bueno, poco a poco se fue fraguando y así nació el Verduleras Fest, en el que prácticamente todas las artistas que participan son mujeres. Sí, y la mayoría de las artistas locales, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tenemos ese espíritu de servir un poco de plataforma a las artistas emergentes de nuestra región, de Cantabria. Y la verdad es que hay muchísima gente joven que se está lanzando a componer sus propias canciones, a empezar a tocar, a atreverse a subirse a escenarios, y tenemos bastantes ejemplos. De hecho, es que no hemos repetido artistas locales ningún año, lo cual nos quiere decir que hay una buena base de momento. Sí, han pasado por otras ediciones artistas como Repion, que ahora mismo están de moda, ¿no? Sí, 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 sí. Repion, la verdad es que yo creo que es una de las mejores bandas que hay ahora mismo en el panorama nacional. De hecho, yo si pudiera las traería todos los años porque me encantan, o sea, son unos profesionales increíbles. Y poco a poco, pues eso, vamos haciendo pequeñas cantautoras muy jovencitas que vayan saliendo. También le damos escenario a DJs de Cantabria, que al final también son minoría, ¿no?, en las salas de eventos. Y bueno, pues poco a poco vamos abriendo ese túnel oscuro, ¿no?, que es la música para las mujeres en nuestra región. Y diferentes tipos de variedades, porque esta edición, por ejemplo, tenéis a Yaisa San Martín, Jimena Balcarce, Geisa o Jordana B, entre otras, ¿no? Eso es, sí. Tenemos desde cantautoras como Yaisa San Martín y Jimena Balcarce, que son de aquí, de Cantabria. Tenemos a Geisa, que es también artista cántabra, pero cambia totalmente el estilo, es una cantante de ritmos más latinos. Y luego ya tenemos a las artistas que vienen de fuera, artistas nacionales, como tú bien dices, Jordana B, que tiene un estilo indie rock. Venga Bea, que tiene un estilo que ella misma considera, lo llama tontipop. Y después terminamos con Beguis de la Rosa, es nuestro plato fuerte, que, bueno, está revolucionando ahora mismo la escena con su rap rural. Para el que tenga dudas de ir al festival, ¿qué le dirías para que vaya al festival, Carolina? Pues yo animaría a todo el mundo, conozca o no conozca a los grupos y a las artistas que van a participar, les animaría a ir, porque lo primero, la entrada es gratuita, lo cual hace que puedas llegar a echar simplemente un vistazo sin ningún tipo de compromiso. Hay muchísimas actividades todo el día, como hemos dicho, hay mercado de artesanía, es una fecha buenísima para aprovechar a hacer regalos previos. Y hay una exposición en la que también se pueden adquirir las piezas, hay food trucks, hay bar, hay música, hay conciertos, hay de todo. Hay actividades infantiles y yo creo que es que es un evento imperdible, que nadie, nadie puede perderse. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y te felicito por la organización que tuviste y, como dices tú, animo a toda la gente a ir. Bien, me alegro, sí, sí. La verdad es que normalmente la gente que va suele salir muy contenta, ¿no?, que se haga algo así tan original en Cantabria que no se había hecho antes. Pues que ha sido un placer tenerte por aquí, Carolina, y que sigas teniendo más ediciones de este Verdureras Fest. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos verte un año más por allí. Pues muchas gracias, ¿eh, Carolina? Gracias, hasta luego. Hasta luego.